Más de un centenar de salvadoreños se reunieron en el Parque Temático El Principito, en el Boulevard Merliot de Santa Tecla, durante la noche del miércoles 1 de febrero, para intentar visualizar el cometa C-2022-E3, ZTF o mejor conocido como Cometa Verde. La Asociación Salvadoreña de Astronomía, Astro, convocó a la población salvadoreña para observar el cometa mediante equipos especializados. Tras una larga espera debido a complicaciones como la contaminación visual, se logró ver el cometa de entre 1 a 10 kilómetros, con un color característico verde producto del material que lo compone. Es un cometa que se calcula que tiene entre 1 y 10 kilómetros de tamaño, en el momento en el que hace contacto con la luz ultravioleta del Sol, era esa tonalidad característica verde que anda, dicen por ahí que anda alrededor de los 518 nanómetros, que es el color verde. Se mueve bastante rápido, se calcula que anda alrededor de los 200 mil kilómetros por hora, y estamos ahorita aprovechando que se encuentra en su momento más cercano. Uno está acostumbrado normalmente a ver los fenómenos que nos rodean aquí abajo, pero simplemente basta con ver hacia allá arriba, ver la inmensidad del universo y darnos cuenta que formamos parte de ese universo. Según los expertos, el fenómeno pasa más cerca de la Tierra cada 50 mil años. Este cometa fue descubierto el pasado 2 de marzo de 2022, cuando se encontraba en órbita con Júpiter. Con imágenes e información de Francisco Alemán, este es un reporte para la Prensa Gráfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!